continuamos con Libra señoras y señores continuamos con Libra ocho de copas dos de bastos la carta de la estrella Librano Librana tú vas a hacer un ritual para atraer el dinero tú vas a hacer un ritual para atraer el dinero tú vas a atraer la prosperidad porque yo sé que últimamente las cosas no te han salido como tú has querido yo sé que tú quieres crecer económicamente quizás el dinero ya no te alcanza para nada tú eres un guerrero de la luz eres un imán para atraer la suerte sé que no ha sido fácil tú tienes que tener tu estabilidad tu tranquilidad, tu calma copas espadas aquí te está diciendo yo te veo organizando haciendo unos preparativos para un evento especial tal vez es el cumpleaños de una persona cercana es un cumpleaños una celebración un amigo o una amiga te va a invitar para su fiesta hoy te vas a dar el gusto hoy te vas a dar el gusto de invertir un dinero en tu cambio de look en tus mejoras en tu aspecto físico en tu aspecto personal de repente te va a dar el gusto que tanto quieres en tu vida tú vas a salir con alguien que te va a pedir que tú la acompañes porque necesitas comprar algunas cosas importantes quizás esta persona no tiene conocimiento o destreza de la forma o la manera que tiene que comprar las cosas o un consejo puede ayudar a esta persona una opinión que es lo más recomendable que tiene que comprar esta persona de repente quiere salir contigo pero te va a contar su historia de vida y dolor alguien te va a invitar a salir alguien te va a invitar a compartir y esta persona tiene una intención de que tú la escuches que tú hables con él o que tú hables con ella algo que está viviendo el ermitaño el ermitaño yo sé que tú quieres lograr tus metas cueste lo que a ti te cueste tú quieres lograr tus metas de repente tú te hiciste una promesa tú te hiciste una promesa para salir adelante y vas a cumplirla no quieres perder tu tiempo en distracciones por eso tú prefieres lidiar con ese estrés que te angustia vas a conocer alguien que tiene mucha química contigo vas a conocer una persona que tiene mucha química contigo y de repente vas a pasar toda la tarde y la noche hablando y créeme que tu felicidad está en la felicidad de los tuyos tú te esfuerzas para ver feliz a tu mamá a tu papá a tus hijos a tus hermanos a tus hermanas la vida te va a recompensar todo lo bueno que tú haces por los demás se te va a devolver con creces todo lo bueno que tú haces por los demás se te va a devolver con luces a ti te va a tocar asumir una nueva responsabilidad en tu trabajo en tu vida familiar te va a tocar asumir una nueva responsabilidad de repente vas a llevar el control de un negocio vas a dirigir un negocio vas a manejar un negocio vas a controlar un negocio en la parte de la salud copas la estrella la estrella librano librana aquí vas a tener vas a tener un dinero aprovecha ese dinero para invertirlo en tu salud un examen médico para ver cómo estás para ver cómo te sientes todas las cosas a tiempo se solucionan y tienen solución entonces copas esto habla que si es verdad de repente vas a ir a un oftalmólogo porque tienes problemas en la vista vas a comenzar a ver borroso vas a sentir la vista cansada vas a ir con un oftalmólogo las molestias de los ojos te van a causar dolores de cabeza vas a necesitar usar lente y de repente vas a empezar a ver mejor tu vida va a cambiar cuando uses lente por otro lado esto habla de migraña estrés te estresas demasiado gritas demasiado no te conviene en lo económico bastos espadas tú ayudas a la gente y después que tú ayudas a la gente a nivel económico huyen por la derecha no te saluda no se acuerdan de ti no te apoyan no te respaldan son personas que que no tienen el más mínimo pensamiento de de corresponderte de la manera que tú le correspondiste espadas espadas bastos dice aquí usted amiga tú vas a recibir un dinero sí tú vas a recibir un dinero te va a caer un dinero te va a llegar un dinero pero este dinero es que fácil viene fácil se te va de repente es un dinero que te van a entregar es una negociación que te va a llegar pero siento que te has sentido decepcionado decepcionada porque tú siempre estás para todo el mundo pero todo el mundo no está para ti todo el mundo no está para ti en la parte de tu trabajo veo que en tu trabajo vas a estudiar vas a prepararte vas a aprender nuevos cursos vas a hacer nuevos cursos vas a obtener nuevas herramientas vas a tener un nuevo desenvolvimiento vas a tener una nueva preparación una nueva formación y esto te va a servir a ti para que tu trabajo sea lo más productivo posible sea lo más creativo posible lo más beneficioso posible en tu trabajo empiezas como que a sumar a sumar a sumar y va a llegar un momento que te vas a convertir en una persona tan conocedora tan conocedor que mucha gente te va a buscar porque eres apasionado apasionada eres una persona honesta noble de alma y corazón que va a dar sus frutos para el bienestar de los demás en su parte de trabajo en el amor la rueda de la fortuna espadas bastos en el amor tu pareja y tú van a llegar a un acuerdo van a llegar a un acuerdo van a sumar mejores momentos a su vida el pasado ya es historia el pasado ya es historia van a sumar momentos maravillosos en la relación de ustedes veo que tu pareja hay algunas parejas que les va muy bien les va excelente están felices están estables viajan recorren el mundo con sus pros y sus contras hay otras parejas que están pasando muy malos momentos bien sea por la parte económica bien sea por la parte de salud bien sea por la parte de familia y hay otras parejas que están en la incertidumbre qué va a suceder cómo podemos mejorar cómo podemos cambiar cómo podemos hacer esto cómo podemos mejorar aquí cómo podemos mejorar allá y entonces te vas a enfocar en darle lo mejor a tu pareja solteros tú has sentido librano librana que te han utilizado como trampolín tú has sentido también casados a ustedes los han utilizado casados casadas como trampolín soltero soltera perdóname pero tu familia es un problema a veces tu familia es tu familia te dan dolores de cabeza y a veces tu familia no te aporta no te ayuda porque son los que están cercanos el enemigo como tú lo tienes cerca lejos no te afecta tanto pero ya tú sabes que es tu enemigo pero tu familia tú no sabes si es tu amigo o tu enemigo entonces más espesa es la sangre que los une que la diferencia que los separa entonces soltero tú eres tú eres el trampolín para mucha gente y mucha gente se aprovecha de ti divorciado divorciada mira te veo te vas de fiesta vas a salir a una fiesta con un familiar te vas a encontrar con unas amistades vas a buscar la manera de alejarte de tus amigos no te gusta la gente que esté fumando encima tuyo va a haber una discusión con tu expareja porque no le pasa la pensión al muchacho a la niña veo que hay un dinero que estás a punto de cobrar gracias a una separación de bienes tu expareja no está respetando las reglas bastos tú te divorciaste pero aquí usted no quieres a alguien que esté comprometido o comprometida en tu vida tú no quieres a alguien que esté comprometido comprometida en tu vida tú quieres alguien soltero soltera para ti o divorciado o divorciada para ti pero no quieres estar con alguien que te traiga problemas primer decanato del signo de Libra el arcano a la muerte la torre tienes que organizar tu vida primer decanato primer decanato una persona se va veo lágrimas un cierto dolor una cierta preocupación pero también me llama la atención esto habla vas a dar un paso espiritual esto no lo sabe nadie para que la suerte para que el dinero para que la abundancia date baño date limpieza despócate hazte purificaciones del aura hazte recogimiento hazte desprendimiento si tienes un trabajo montado refuérzalo para que llegue a la prosperidad económica porque viene el remate de la espiritualidad en ese ciclo para ti segundo decanato el amor la bendición del cielo mueve los caracoles mueve el caldero mueve tu prenda espiritual dale de comer al muerto dale de comer a los espíritus ponle comida al muerto dale de comer a los muertos a los espíritus para que llegue la prosperidad y el éxito afiánzate con Sagitario amárrate de Sagitario ánclate con Sagitario y con Scorpio segundo decanato bastos la familia espadas bastos abrázate consúltate con un psíquico con un brujo de los buenos que haga que te lea los chamalongos que te lea las cartas que te lea el tabaco que te lea la vela que sea bueno no que te consiga por ahí por las redes sociales a mí no sea bueno que la haya o lo haya demostrado durante años tú sí dile quiero que me consultes como es necesito no le digas nada ya que te suelte todo te le hace falta un buen depósito una buena limpieza tú tienes que tener tu limpieza espiritual para que la prosperidad llegue a tu mano no te miento y si quieres me crees ya regreso con Scorpio me are no te miento